Muy buenos días amigos de Fimarket. Desde el servicio técnico de la tienda online Fimarket.com queremos hablaros de las tiras LED. En primer lugar, indicar que es un sistema limpio, compatible con las energías renovables, que nos permitirá luchar contra la contaminación lumínica. La segunda ventaja repercute directamente a nuestro bolsillo, puesto que es un sistema de bajo consumo y alta duración. ¿Qué tipos de tiras LED tenemos? Tenemos las de luz fría o luz blanca, las de luz cálida o amarilla, las de un color neutro o las clásicas de RGB, de los tres colores rojo, verde y azul. ¿Qué necesitas saber para el montaje de este sistema? Tened en cuenta que es un sistema muy sencillo, diseñado para que cualquiera pueda instalarlo en su casa. No necesita un técnico, no necesita un soldador, lo único que necesita es unas tijeras para poner la distancia de tira de LED que cada uno necesite. Los rollos vienen en tiras de 5 metros, de manera que si necesita menos metros, corta la medida que usted necesita y si necesita más metros, utiliza más de un rollo. Un sistema que no necesita de soldadura y es fácil de montar, utilizaremos unos empalmes de estas características, como se puede observar en la foto, para unir los diferentes trozos. En caso de necesitar unir en diferentes esquinas, utilizaremos un empalme de estas características para conseguir el diseño que cada uno más desee. En caso de decoración interior, utilizaremos este sistema, que es igual de válido, igual de eficiente y con la misma capacidad de iluminación, pero que tiene menos protección porque no tiene que aguantar las adversidades del tiempo. Sin embargo, indicar que cuando vamos a utilizar nuestro sistema, queremos decorar sitios como es la cocina o es el baño, es recomendable utilizar el sistema de exteriores por todo el problema de humedades, como ustedes bien saben.